Luego de conocerse la decisión del gobierno Petro de suspender el cese unilateral al fuego con las disidencias de las FARC en varios departamentos, este grupo ilegal se pronunció a través de un comunicado, en el cual aseguran que esta medida traerá consecuencias graves. El grupo ilegal en este comunicado toca varios puntos, entre los cuales está que se permitió la intervención de los Estados Unidos en las secciones nacionales, al anotar la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en un consejo de seguridad, asimismo afirman que los hechos violentos que han trascendido en los últimos días no han sido verificados y que incluso el ELN es el culpable de algunos. Por otra parte, las disidencias de Iván Mordisco tratan al gobierno de Petro como el menos serio al tratar demasiado en iniciar los diálogos y que la decisión de levantar el cese unilateral al fuego desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total.